Hola, ¿cómo están todos? Facebook, Nando al Mundo Viajes y Aventuras, Instagram, Nando al Mundo Viajes y Aventuras, YouTube. Aquí me encuentro, terminando ya mi recorrido por la gran ciudad de Tepic, Nayarit. Estoy por fin en la ruina de Jauja, la textilera. Voy para adentro. Aquí estoy por la parte de adentro de las ruinas de Jauja, que fue construida en 1834. Y fue una de las primeras y más importantes textileras aquí, en la ciudad de Tepic, Nayarit. Voy para adentro de las ruinas de Jauja. Con un clima muy agradable aquí en la ciudad de Tepic, con un calorcito soleado, el cielo despejado, concluyo ya mi recorrido para retirarme para el hermoso estado de Sinaloa, para Mazatlán. Aún no encuentro hospedaje, pero nada me detiene. No tengo límites, Nando al Mundo Viajes y Aventuras. Aquí, nuevamente, como les comentaba, estoy aquí, en las ruinas de Jauja. Aquí les presento el retrato de Luina Luna Pérez, musa inspiradora de la canción de mariachi y el son de la negra, que están escuchando en estos momentos. Bueno, si es que Facebook no me censuró la canción por derechos de autor. Voy para adentro a hacer más investigación. Increíble la construcción de esta magnificente hacienda. Imagínense, retrocedamos un poquito en el pasado, cuando esta grande textilera funcionaba. Si así se repartía grandes cantidades para toda la República Mexicana, inclusive para España. En esta parte de aquí, tenían su canal. Y si vemos en la parte de hasta el fondo, corre un pequeño riachuelo, un río. Seguiría avanzando hacia adentro de la textilera. Bueno, esta gran textilera también fue hacienda. Un famoso español hacendado. Voy a seguir recorriendo y voy a seguir explicando un poquito sobre este lugar aquí en Tepic, Nayarit. Encontré escamas de víbora. Entonces voy a estar con mucho cuidado por aquí, por aquí deber de ver serpientes. La historia quedó plasmada en este lugar, en las paredes de cada lugar de esta hacienda, de esta textilera enorme. De aquí. Esta es una de las muchísimas haciendas que existen en México. Cuentan muchas grandes historias. Mi gente, para todos aquellos que les gustan las historias de terrores, apariciones y espíritus, se cuentan los veladores de este lugar. Que a las 3 de la mañana se escuchan voces todavía de gente de la textilera. Como de gente de la conquista española. Por eso, mi gente, el ánimo. Bienvenidos para todos. Desde Tepic, Nayarit. Mando al mundo. Viajes y aventuras. Estamos en contacto. Nos vemos. Chao.